No admito grabaciones. Venga. A ver si llame la zapatilla. Tengo una foto de la zapatilla. Venga, al pavo. Venga, al pavo. Venga, al pavo ya. Venga, al pavo. Tío, al pavo ya, hombre. A ver si me tira la cámara. Se acullo. Hay un poquillo. Ahora es un edificio de opio. Oye, coña, que está grabando. Mierda. No, hombre, no. A callar. Venga, tírate un peo. Pudio, amor. No. Tírate un peo. Al pavo ya, tío. Por Dios, venga, desde aquí. Esto es un vídeo, ¿no? No. Lucia, dile que haga el pavo, porfa. Es un vídeo, ¿no? No. Cállate. No, no, al pavo. Me decía, haz tú el pavo. Hazlo tú y yo te grabo. Vale. Ya está. No se te ve. No se te ha oído un sonido. Bueno, pues ya está, se me ha oído. Un poquillo, Javi. Venga, pavo, hombre. Venga, un poco. Bueno, pues saluda a la borino. ¿A la borino? ¿Cómo es el saludo de la borino? ¿Cómo es el saludo de la borino? ¿De la borino qué hace eso? ¿Laboriano? Liboriano. Liboriano, venga, ¿cómo es? ¡Laborino! Venga. El saludo de la borino. El saludo de Liboriano. ¿Sí, cómo es? Eso es el idioma de Liboriano. Bueno, pero ahora el saludo. El Liboriano. Y ahora explica el lenguaje escrito. El lenguaje escrito. ¿Cómo el lenguaje escrito? Es que me siento... Me siento observado. Me siento presionado. Bueno, ya hemos llegado. Este es el tiramisú. Ya, Matibati. El rey del tiramisú. Mira. El rey del tiramisú. El rey del tiramisú. Está bien. Guapo, guapo.